hola a todos y todas muy bienvenidos al canal de youtube de professionalhosting.com soy david garcía y en esta ocasión vamos a hablar de seguridad para profesional hosting la seguridad es muy importante y vamos a explicar cómo activar el método de doble autentificación de factor a través de la aplicación google identificador en profesional hosting como sabéis dentro del cliente tenéis acceso a vuestros servidores ya se han compartido servidores virtuales dedicados podéis hacer directamente con un enlace y tenéis acceso a la gestión y control de vuestro dominio así como el cambio de datos de contacto administrativo técnico o propietario el panel de control es una como veis una zona un poco peligrosa si un hacker consigue entrar dentro de esta zona porque podría tener acceso a toda la información importante de vuestra empresa por ello profesional hosting ha activado el sistema doble autentificación de factor para dar y dotar a tu área de cliente de un factor de seguridad más avanzado y que se adapte un poco a los tiempos que corren hoy en día para ello tenemos que entrar en el área de clientes de profesional hosting una vez estamos dentro y logueados pinchamos a la derecha donde aparece a nuestro nombre hola en nuestro nombre y hacemos clic en doble factor de seguridad una vez dentro de doble factor de seguridad hacemos clic en el botón para activar y finalmente pinchamos en comenzar el proceso aquí nos va a desplegar un código un código de qr que tenemos que escanear con la aplicación de google identificator y también nos va a indicar un código que os recomiendo que lo guardéis lo apunte en un papel por si perdéis el móvil o por si tenéis que reformatearlo restearlo en el futuro porque si perdéis este este código y tenéis que volver a configurar la aplicación no podréis acceder a la de clientes sin previo aviso por parte vuestra hacia nuestro soporte técnico descargamos la aplicación google autentifica todos la tenéis dentro de vuestro google play dentro de la zona instalación de aplicaciones de android y también tendréis para disponible para iphone dentro de la prestores es gratuita no tiene ningún coste y es un sistema de identificación que no solamente te vale para acceder a ver el cliente de profesional hosting sino que te vale también para multitud de plataformas que ya son compatibles con ella está basado en tiempo y es bastante seguro instalamos dicha aplicación una vez que tengamos la aplicación instalada nos aparecerá algo parecido a esto y tendremos que hacer clic en el botón de más para añadir una nueva cuenta y añadir el nuevo código de barras que nos ha enseñado ante el código qr una vez hagamos clic en añadir nos preguntará si queremos teclear el key directamente por teclado que se puede hacer cogiendo el código este y añadiendo directamente o si queremos escanear el código que es mucho más rápido pinchamos en escanear el código y con nuestro móvil apuntamos hacia esta zona automáticamente el móvil va a detectar el código y nos va a añadir una nueva zona donde podrá profesional hosting y tu correo electrónico dentro de la aplicación con un numerito de seis cifras que va cambiando cada minuto aquí tenéis un relojito que irá moviéndose poco a poco y cada minuto cambia y oscila y cambia este código bien con este código voy a hacer el proceso paralelamente con mi móvil con este código lo que vais a hacer es una vez que metéis el contraseña en profesional hosting os pedirá ese código como veis siempre va a cambiar cada minuto va a ser un código distinto bien voy a hacer el mismo proceso verificó móvil hace un clic un pitido cuando cuando encuentra el código y una vez que ya lo tenga metido dentro del programa que aparecerá aquí con un usuario tipo profesional hosting y arroba y después aparecerá tu email le pinchamos aquí en confirmar y ahora si nos pedirá el código ya para activar el método de doble autentificación en mi caso el código en este momento es 721 585 no os preocupéis que este código cambia constantemente es un código aleatorio y cambia cada minuto le damos a confirmar y ya tenemos el proceso activo importante este código que aparece aquí por si también perdemos alguna vez el código que aparecía antes lo que es la key de google autenticator o podemos un problema podemos guardar este código y acceder directamente como emergencia para desactivar el google autenticator o para volver a generar uno nuevo una vez hecho esto cuando entremos en el área del cliente nos va a pedir este código lo introducimos una vez que metamos las credenciales de acceso nos pedirá por ser un segundo factor que es este y podremos hacer de manera segura a nuestro área de clientes y aunque algún hacker entre nuestro ordenador es muy difícil que pueda entrar directamente al área del cliente ya que debería saltarse también haber hackeado también tu móvil para poder hacerlo consejo también importante cuando instale la aplicación de google autenticator y ya para finalizar este vídeo recuerda que no asocies la aplicación con tu cuenta de gmail si te lo preguntan un momento dile que no quieres asociarla es más que nada para aislar la seguridad de tu cuenta de gmail con que puedes tener alogado en tu equipo y de ahí podría incluso hacer a este tipo de códigos en hacker y tener aislado completamente que sea una aplicación que sólo esté operativa en tu móvil no esté conectada con absolutamente nada muy bien espero que te haya ayudado y espero que tomes estas medidas de seguridad que te recomiendo y son muy importantes para evitar problemas de seguridad tan tan graves que se pueden ocurrir en tu área de clientes si alguien consigue acceder a los datos de tu área de cliente de manera insegura o algún que es empleado que quiere hacer algo que no demás muy bien gracias y adiós por supuesto si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting wordpress prestashop ecommerce cms marketing seo tecnología y muchísimas cosas más suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas muchas gracias y hasta otro vídeo y